Hola a todos, bienvenidos, vamos con las notas que tenemos para la noche de hoy, vamos al resumen de las noticias más importantes acontecidas durante este día, cerrando la semana, viernes 27, sale a relucir que estaba endeudado Sixto York para el verano 2019 y por eso estaba buscando dinero en todos lados. En el inicio del testimonio del agente negociado FBI que estuvo a cargo de la pesquisa contra el productor Sixto Jorge Díaz Colón, conocido como Sixto York en la esfera federal, comenzó a establecer la teoría de que este se encontraba endeudado cuando supuestamente extorsionó al secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, en hecho por lo que está siendo señalado, por extorsión. Esta es la causal, intento de extorsión, extorsión y otras cositas más. Estos señoras y señores ocurrió, Juan Carlos López Velázquez, es el agente investigador, narró la tarde del viernes, la tarde de hoy, que el día 26 de julio hasta el apartamento de Díaz Colón, que residía en Caguas, y a eso de las 8 y 30 comentó que vio una sombra y notó que el aire acondicionado estaba encendido, pero que nadie respondió. Luego, se supone que Sixto dijo que la esposa estaba en el apartamento, pero él le había dicho que no abriera la puerta a nadie porque podía ser un cobrador que tocara la puerta de su apartamento en Caguas y por eso no le abrió la puerta a los agentes. Por otro lado, dice el gobernador que en relación a lo que ha venido transcurriendo en el caso contra Sixto George, no reaccionará hasta que termine el caso contra el productor de radio y televisión. Dijo el gobernador que hasta que no haya un desenlace no reaccionará a las imputaciones contra el cabildero, hoy cabildero por la estadidad en el 2019, gobernador renunciante, que ha salido a reducir en el juicio fiscal federal contra el productor de radio, Sixto George Díaz Colón, por intento de extorsión, extorsión interestatal y destrucción de evidencia. Esto es lo que pesa contra Sixto George, el gobernador, ni una palabra por el momento. ¿Presentan cargos contra un hombre que se hacía pasar por veterinario? Señoras y señores, y hoy tiene un caso bien, bien feo. Hoy le radicaron cargos a este señor de nombre Manuel Torres Cordero. Esto fue en la ciudad señorial de Ponce, por presuntamente hacerse pasar por veterinario sin tener licencia y por cometer actos constitutivos de maltrato contra los animales, informó. La agencia expresó en un comunicado de prensa que el imputado provocó la muerte de dos gatas y daños severos a otras dos. Según denunció Natacha Caraballo, quien contrató al supuesto veterinario para que le esterilizara a las tres gatas, en total cuatro, contrató los servicios bajo engaño de Torres Cordero para la esterilización de sus mascotas y resultó ser que una de ellas murió. Y las demás están bien malitas, se encuentran recluidas. Por otro lado, encuentran armas de fuego. Este jovencito, menor de edad, iba a las millas en un automóvil por el expreso número 2, jurisdicción de Guayanilla, aquí cerca de nosotros, cuando fue intervenido por exceso de velocidad. Y resulta que cuando se acercaron al carro, el olor a marihuana era evidente. ¿Qué hicieron? Pidieron una orden de allanamiento y procedieron a allanar el vehículo del jovencito. Bueno, señores, tenía gran cantidad de municiones de diferentes calibres, AK-47, dinero, tenía cigarrillos con picadura de marihuana, bueno, tenía un montón de cosas a su haber. El jovencito, por ser menor, va a ser presentado falta contra él durante el transcurso del día de hoy, según trascendió. Un temblor, tembló la tierra, 4.6, se sintió en las Islas Vírenes, estadounidenses y británicas. La red sísmica de Puerto Rico lo anunció, 4.6 grados al norte, noreste de Puerto Rico. Fue sentido, como les dije, en Islas Vírenes, estadounidenses y británicas, a eso de las 7 y 6 de esta mañana, según la red sísmica de Puerto Rico. No hubo necesidad de advertencia y vigilancia de tsunami para Puerto Rico ni para las Islas del Caribe. A partir del lunes, se materializa el cierre en Puente Atirantado de Naranjito. La autoridad de carreteras les recordó a todos los conductores, se supone que hay más de 14.000 vehículos cruzan ese puente todos los días. Los residentes del área que van hacia Bayamón o de Bayamón hacia los pueblos del centro, a que el puente estará cerrado efectivo este próximo lunes 30 de enero, como se había anunciado, mientras duren los trabajos de rehabilitación. Ocho o nueve meses, un año, podrá estar cerrado. Como vías alternas, mencionaron la 148 y la 167, que es la que va a Comerío y de Comerío a Bayamón. Estas son las vías alternas para viajar a partir del lunes. Y por último, no menos importante, ¿a cuánto costará el café en góndolas? Se dice que la libra en la góndola va a aumentar un dólar. Si estás pagando 3.84 por la media libra, vas a pagar 4.84. Por ejemplo, luego de que el Departamento de Asuntos del Consumidor emitiera una orden que diera paso al aumento inmediato en el precio del café, el gerente general de Puerto Rico, Coffrey Roster, Germán Negrón, levantó la voz de rechazo y aseguró que el aumento sería de un dólar en el precio que está pagando el consumidor por la libra de café en góndola. Es por la libra, es por la libra de café. Significa que si usted compra media libra, pagará medio dólar adicional. Vamos a corregir eso. Un dólar la libra el aumento en góndola del precio del café a partir de muy pronto. Ya esto está al otro lado. El Departamento de Agricultura, agencia que importa gran parte del café, el 80% del café que se consume aquí, es importado y por lo tanto va a estar bien, bien caro, posiblemente más de un dólar la libra. Estaba leyendo esta mañana. Lo dijo Junior Muñiz. Gracias por siempre estar pendientes a lo que hacemos acá. Nosotros lo hacemos con mucha responsabilidad y mucho cariño, mucha seriedad para todos ustedes, día tras día. Aquí en el resumen de Lo dijo Junior. Gracias. Empresas Bavironia. Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco. 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papa de Leite en Yauco Plaza 1. 939-415-7391.